Llegó el momento de hablar de salud porque tú eres lo más importante. Jacobo Ceniceros ya nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Jacobo? Bienvenido. Gracias, Carla. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tema nos vas a platicar el día de hoy? Estrategias para acelerar el metabolismo después de los 30 años. A ver, para empezar, ¿es verdad que con los años se va alentando el metabolismo? Uno de los mitos, ¿no?, que existen. Pues, de cierta manera, sí. O sea, sí vamos reduciendo la capacidad de nuestro metabolismo debido a que vamos perdiendo masa muscular, ¿no?, en minerales y nos vamos encogiendo. La tendencia es que vayamos perdiendo fuerza durante nuestra estancia aquí en la Tierra, ¿no? Pero lo cierto es que hay estudios que comprueban que es arriba de los 60 años, ¿no?, de los 30 años. Si bien es cierto que a los 30 años, en algunas personas hasta es más precoz, ¿no? Dejamos de producir hormonas de crecimiento. Entonces, yo creo que también como de los 20 a los 30 como que no nos importa tanto la salud, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de tantos cambios. Sí. Ya después de 30 años como que somos un poquito más maduros y nos damos más cuenta de los efectos de la edad de nuestro cuerpo. Sí, que dices, antes no me pasaba esto. Antes no sentía esto. Y te pregunto, lo decía, es verdad que con los años se va alentando el metabolismo porque yo he escuchado también a muchas personas que dicen, es que no es la misma, los niños bajan más rápido de peso, cuando eres joven es más fácil todo. Y sí es cierto, pero para empezar, la energía es muy diferente. Y si no acostumbramos a nuestro cuerpo, a un nivel de energía y a exigirle de alguna manera algo, olvídate. Entonces, después va a ser mucho más difícil. Aquí es cuando te refieres a la famosa sarcopenia, que es que vamos perdiendo fuerza muscular y pues se va perdiendo todo. Exactamente. Bueno, cuando nacemos, pues somos así como que tenemos una inmunidad, ¿no? Es como, ¿sabes qué? De aquí a tal fecha, lo que te pase va a sanar bien rápido. Sí. Te cortas, te curas bien rápido, una gripita es más rápido y ya como que vas perdiendo esa habilidad para sanarte más rápidamente, que eso es el metabolismo, que el metabolismo es la suma de todas las reacciones que hay en nuestro cuerpo para mantenernos vivos, ¿no? O sanos. Entonces, esto se va perdiendo de cierta manera, pero lo podemos habilitar. Ahora sí, lo teníamos en automático y ahora sí lo que nos cuesta tanto el trabajo disciplinar. Dinos, por favor, que si nunca tuvimos esos hábitos que después de los 30 se puede. ¿Tenemos una nueva oportunidad? Claro que se puede, siempre se puede. Este, lo primero, hidratación. Ok. Hidratarnos de manera adecuada. ¿Qué tanto me debo de hidratar? Porque yo escucho mucho, incluso también algunos padecimientos relacionados con la falta de hidratación, dolor de cabeza, mareos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué tanta agua debo de tomar? Se supone que debemos de tomar suficiente agua como para llegar a tener una orina. Sería lo más adecuado decir una orina amarillito claro, que no sea oscura, que no sea cristalina. Esa es la medida más precisa para decir estoy bien hidratado. ¿Cuándo es cristalina a qué se refiere? Me hacen falta electrolitos en mi cuerpo porque estoy tomando agua y el agua no me aporta suficientes electrolitos, entonces no puedo contener esa agua en las células. Ok. Y siento mucha sed, voy y tomo agua, no me quito la sed, me dan ganas de ir al baño y voy y tomo agua y me empiezo a deshidratar. Ok. Entonces, el ir al baño y usted, si se puede percatar de que su orina no es tan oscura, es un amarillo claro, quiere decir que vamos bien con la hidratación. El agua que me tomo durante el ejercicio, si hago actividad física donde sudo demasiado, ¿cuenta esa agua que me tomo? Toda esa agua entra en la contabilidad para el gasto energético. Ok. Inclusive, mira, si nosotros tomamos una bebida o el agua en este caso a una temperatura de 20 grados, el cuerpo tiene que generar calor para llevarla a 36, 37 grados. Entonces, hay un gasto energético ahí. Ahora, nuestro metabolismo basal, que es nuestro gasto mayor diario, digamos que hay cuatro fuentes de gasto energético que componen el gasto energético total diario. Uno es el metabolismo basal, que es el metabolismo reposo, el gasto diario en 24 horas. Lo que comamos por el simple hecho de existir. De vivir, de existir en 24 horas. Si te duermes 24 horas, te vas a tener ese gasto. Ok. Y luego tenemos el efecto térmico de los alimentos. Ahora sí, lo que comemos, ok, tenemos que invertir energía para metabolizarla, o sea, para asimilarla. Y luego tenemos el gasto por actividad física. Quienes hacemos actividad física vamos a tener esta parte. Y hay algo muy importante, que es el NIT, que es el gasto por actividades diarias que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una actividad diaria de consulta, estar sentado todo el día, casi no tengo movimiento, entonces la tengo muy limitada. Ok. Una de las estrategias para aumentar mi gasto energético es aumentar mis actividades diarias. O sea, ¿cómo? Tal vez, si yo no estoy acostumbrado a regar las plantas en mi casa, ir a regar las plantas en mi casa. Si yo no estoy acostumbrado a echar la ropa a la lavadora, ir a echar la ropa a la lavadora. O sea, toda la actividad cuenta, ¿no? Toda actividad. O sea, necesitamos movernos más. Por eso muchas veces también vemos a personas en consulta que les damos un tratamiento dietético y les ponemos un régimen restrictivo para perder peso y de repente como que se estancan. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces no está moviéndose adecuadamente. Se lo deja todo a una rutina de actividad física y después todo el día está ahora sí que en reposo. No, es que ya hice ejercicio, ya voy a hacer el rato de ejercicio, ¿ya para qué? Y ya nos sentimos como satisfechos porque, ¿sabes qué? Ya fui con Carla, ya hice ejercicio una hora, ya fue suficiente, ya no me muevo nunca más, ¿no? Entonces, esta capacidad de gastar más energía y seguir teniendo resultados como que se reduce y sentimos como un estancamiento. Entonces, primero, la hidratación, importante. Hidratación. Número dos, aumentar la actividad física. Si ya tienes un mes haciendo la misma actividad y de repente no, pues como que trata de ir cada vez más, ¿no? O sea, no digo que aumentes a cinco horas diarias para nada, pero a lo mejor aumentar la intensidad de tus ejercicios. También que exista siempre el dolorcito. Yo les digo, es que tener el dolorcito quiere decir de que hiciste un poco más y que te está surtiendo efecto. Encontrar esas partes del cuerpo que no sabíamos que teníamos. El dolor del ejercicio. Sí, y fíjate, Carla, muy importante y tenemos que destacar mucho esta parte. Una es la actividad física, ya como un entrenamiento físico, ir a algún lugar, practicar algún deporte. Pero otras son las actividades que vamos a tener durante el día. Los movimientos como ir al súper y dejar el carro lo más lejos posible, no tomar el elevador, quienes tenemos que usar el elevador, involucrarse en las actividades de más movimiento, ¿no? Inclusive en la cocina, lavar platos, todo esto hace que gastemos más energía todavía. Y es que ahorita tenemos un estilo de vida demasiado sedentario, adultos y niños también. Otro punto importante para aumentar el metabolismo. Dormir adecuadamente. Y ahí tache, tache, tache nuevamente para mí. ¿Qué tanto tengo que dormir? Bueno, debemos de dormir lo suficiente como para entrar en un estado de relajación. ¿Cinco horas es suficiente? No es suficiente. Es una batalla diaria, yo también lucho con eso, pero bueno, arriba de seis, siete horas sería lo más adecuado. Pero bueno, si tú estás acostumbrada a dormir cinco horas, pero realmente entras en una fase de reposo absoluto, o sea, sí hay una recuperación. Pero lo ideal es arriba de seis, siete horas. Seis, siete horas. Porque si no, entran un sistema hormonal ahí que nos produce mucho cortisol, hormonas que nos impiden tener un metabolismo ahora sí eficiente. Y un resultado también. Exacto. Y no es en abonos, es dormir en la noche cuando el sol se está metiendo y cuando el sol, se supone que despertar cuando el sol está saliendo, pero hay quienes preferimos ganarle al sol. Pero esto de no dormir muy bien en la noche, voy a tomar una siesta en mediodía, no, no, no funciona. No, no funciona. En abonos no es. No, tiene que ser de corridito porque aquí entra un proceso químico muy bonito. Durante la noche se dice que es un mecanismo de reparación, de ajustes, ¿no? Entonces, entra toda la parte que no puede estar al 100 durante el día. Ok. Lo puede hacer durante la noche. Durante el día, pues tenemos múltiples actividades. La actividad mental está muy activa. Entonces, digamos que el cuerpo está como de cierta manera muy estresado. Y en la noche... ¿Y quienes pensamos hasta dormidos o nos estresamos hasta dormidos? También, a lo mejor algún tecito o algo así, ¿no? Bueno, otra de las estrategias para acelerar el metabolismo es reír. ¿Cómo? El reír incrementa el metabolismo hasta en un 10%, pero reír de una manera espontánea, ¿no? Nada más fingidamente, ¿no? Buscar esas actividades que nos lleven a ese momento de felicidad. Buscar la felicidad, buscar la risa nos hace aumentar el metabolismo. Mira, piénselo así. A veces decimos, pues como papás, a veces es, no tengo tiempo, lo voy a dejar para el fin de semana. Pero sabemos que estos momentos en los que convives, que en los que sales a jugar, que en los que juegas con el perro, son momentos de verdad que sí... Yo me muero de la risa cada vez que me pongo a jugar. Pero a veces lo dejamos y se nos olvidan, ¿no? Sí. De repente nos concentramos solamente en dos, tres actividades. Y bueno, ahí viene el burnout, ¿no? O nos quemamos y vamos viendo cómo vamos aumentando de peso. O de repente las actividades que nosotros realizamos, si hacemos ejercicio, y decimos, oye, pues inclusive aumenté media hora de actividad física y no veo resultados. Y estoy comiendo, estoy comiendo muy bien, muy limpio. Sí, uno que otro detallito, pero no es para tanto. Entonces tenemos que ir a revisar si estoy bebiendo suficiente agua, si estoy descansando y cuáles son mis actividades diarias realmente que no tengan que ver con el ejercicio. Sí. Todo forma parte de los hábitos. Todo. El dormir, la hidratación. Todo va a generar hábitos. Así es. La convivencia social, el crear el balance. Nuevamente vamos a lo mismo, el crear el balance en el que cómo estoy, de nada me va a servir. Sí me cuido todo el día la alimentación, pero no, pero le estoy faltando en el ejercicio, o le estoy faltando la hidratación, o no estoy descansando, o simplemente algo no está bien acá en todo lo social. Todo tiene que ver, definitivamente. Todo tenemos que mantenerlo en el equilibrio. ¿Cuánto tiempo, o cómo me doy cuenta que ya estoy aumentando mi metabolismo, que ya se aceleró? ¿O hay algunas etapas en la vida en la que dices, en esa etapa se te alenta el metabolismo aunque no quieras? Por ejemplo, las mujeres en el embarazo. Sí, bueno, la etapa es muy marcada y va arriba de los 30 años, ¿no? Sí, sí estaba muy marcadita ahí. Claro, hay procesos como el embarazo en las mujeres, la menopausia. Porque ahí no dice el cuerpo, a ver, ¿requiere esfuerzo extra que queme todo lo posible? Entonces, ante esas situaciones de vida, vamos a ponerle así, que se nos van presentando, pues tenemos que disciplinarnos más, si es que nos queremos mantener sanos y fuertes. Sí. No hay más, o sea, tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer hábitos para acelerar el metabolismo, porque el metabolismo, pues digamos que de cierta manera va a disminuir de forma gradual por propio proceso de la vida, ¿ok? Pero no nos podemos quedar con la, ay, es que tengo metabolismo lento por mi edad, ¿no? Ya por genética, Jacobo, tengo metabolismo lento. Ya por genética, la genética es un aspecto muy interesante ahí, pero tiene que ver, pero en una menor proporción. Ahorita decías del descanso, ¿hay algún día de la semana o sí está recomendado algún día de la semana? ¿Sabes que este día no hagas ejercicios? ¿Está recomendado como un día el no hacer actividad física? ¿Está recomendado un día de descanso? ¿Comer lo que yo quiera? Está recomendado, claro, hay que tener cuidado con ese comer lo que yo quiera, ¿ok? Darte gusto en algo que tú quieras comer, pero comer libremente todo el día echado ahí, pues yo creo que sí entorpece nuestro metabolismo. Este, podemos ganar demasiada energía en un solo día que puede entorpecer los resultados que queremos tener durante la semana, ¿no? Ok. Otro es comer alimentos frescos, vivos y de la estación. Esto ayuda muchísimo a nuestro metabolismo. Por ejemplo, las frutas y verduras. Frutas y verduras frescas, sin procesar, sin cocinar, o sea, tenemos que comer una gran cantidad de estos ingredientes porque hay un chorro de enzimas, que ya lo hemos hablado aquí, un chorro de enzimas, vitaminas, antioxidantes, que van a hacer que este cuerpo, digamos, funcione de una manera correcta. Si no es así, pues el cuerpo va a hacer lo que puede con lo que le damos y se va a manifestar en nuestro cuerpo, como con enfermedad o con unos kilitos de más. Perfecto. Yo siento que a veces como que nos complicamos demasiado el voy a preparar esto y es... Podemos hacerlo de lo más básico posible, lo más fácil posible y económico también. Exactamente. Creemos que cuidarnos nos cuesta muchísimo dinero y yo creo que no les va a salir más caro el traer una manzana en la bolsa a llegar a alguna tienda, ¿no? Los presupuestos ya depende de cada persona, pero ahorita la alimentación... Tenemos acceso a muy buenos alimentos. Sí. Nada más que tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros, cuál es mi capacidad y con esa capacidad de gasto puedo invertir en salud. Y la salud, yo digo, se cocina en casa, empieza en casa, desde ahí empieza todo, ¿no? Es el corazón de la casa, muchas veces la cocina, pues ahí vamos a meter esta intención, vamos a cocinar alimentos más sanos, menos industrializados. No digo que no los vamos a utilizar porque pues sería así como que una locura, ya estamos en esta etapa de nuestra vida, esta civilización que estamos bien atrapados, pero sí podemos hacer una gran modificación y llevar a un estado de salud perfecto y acelerar nuestro metabolismo, tener un cuerpo precioso. Estaba viendo unas fotos de Carla, cómo estaba hace unos años y cómo ha cambiado tu cuerpo, ¿no? Sí. Y ha mejorado con la edad, no es que haya disminuido, no es que haya ganado pesos, se ha fortalecido. Es una suma de todas tus acciones, ¿no? Sí, y es un momento compartida también precisamente con Karen Vázquez, que increíble también cómo te da la energía el cuerpo, el cuerpo te recompensa. O sea, le digo, yo hace 10 años no tenía la energía de la cual puedo gozar ahora y digo, no tenía la energía. Ya era mamá y conozco, pero mis hábitos eran completamente diferentes y la energía era totalmente diferente, pero ahí va de nuevo. Había muchos temas también y muchas cosas que yo no comprendí que con el tiempo también vas entendiendo más. Yo pensaba que por el embarazo el metabolismo se hacía lento. Tuve un embarazo donde subí 20 kilos, en una semana ya empecé a recuperarme, pero es esto de ir cambiando también la manera de pensar y no tenerle terror ni a la comida ni terror al ejercicio y no limitarnos en el que nunca he hecho ejercicio, no lo voy a poder hacer. Se puede empezar, se puede empezar a continuar. Exactamente, tú dijiste, tenemos que cambiar la manera de ver las cosas para que las cosas puedan cambiar, ¿no? Desde ahí empieza todo y bueno, ¿qué más? Del metabolismo, pues sí, digamos que sí se alenta, ¿no? Si tú le das menos, bueno, vamos a ponerlo con economía. Si tú tienes un ingreso económico y tú vas a tener un gasto, pero ¿qué tal si empiezas a ganar menos? ¿Qué vas a hacer? Vas a gastar menos. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces le damos menos comida, va a llegar un punto que va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, voy a entrar en un mecanismo de ahorro. Entonces, nosotros vamos a hacer un hack, vamos a decir, y le vamos a meter actividades extras diarias que no significan ir al gimnasio o una actividad física, pero que de cierta manera nos va a hacer que gastemos más energía. No le vamos a dar menos energía o vamos a dejar de comer para perder peso porque esto perjudicaría nuestra salud. Nos ponían en aprietos. Entonces, vamos a tomar agua, vamos a descansar, vamos a movernos más durante el día y vamos a reír a carcajadas lo más posible. Sí, flojera. Eso me gustó de reír, a buscar cosas que nos hagan reír muchísimo. Jacobo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Karla. ¿Cómo podemos contactarte? En Instagram como nutriólogo.jacobo y en mi consultorio el 217-5666. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Karla. Gracias. Nosotros continuamos. Tenemos más aquí en Qué Gusto. No te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.